hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con transformers y bueno ahora les voy a hablar del masterpiece del masterpiece bumblebee para la próxima película de transformers bumblebee y bueno como sabemos como yo ya les dije en versión masterpiece y bueno ahora vamos a hablar de él bueno aquí podemos ver la parte de delante de la caja este personaje como yo ya le dije en versión masterpiece para la próxima película de transformers la cual se va la próxima película de facción de transformers que se va a estrenar el 21 de diciembre en eeuu y el 4 de enero acá en latinoamérica sobre todo en chile y bueno aquí podemos verlo en modo vehículo visto desde el costado izquierdo aquí en modo robot aquí otra imagen más en modo robot con sus con su espada su cañón y su máscara de combate bueno aquí podemos verlo con su espada y su máscara de combate en modo robot bueno aquí está la parte posterior de este personaje o sea la parte posterior de la caja de este personaje aquí podemos verlo armado con todo su espada su cañón y su máscara de combate y bueno eso es todo lo que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao